Mira lo que robé, a ver, a ver que robaste Pepito Oh, 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 ¿qué? ¿Dónde lo conseguiste? Pepito, ¿a quién le darías ese sillón? Si pudieras, si tuvieras el chance Si bien bueno te dejo mi lámpara y mis flores Y tu sillón, ese me lo llevo al cielito, papá No sé cómo hiciste eso Vete a la mierda Pepito ¿Qué es esto, güey? Bien, te traigo un regalo Está bonita la casa de Tinkerbell No voy a decir nada No voy a decir nada, por eso es que mi favorito siempre ha sido Richarlison Dale, chao ¡Richarlison! La carita, la carita Creo que Roger se enojó conmigo Ahorita güey le mete un vergazo ¿Por qué se va a andar enojando el mierdas? Espérame, espérame tantito Pepito Ahorita vemos y le metemos una putilla ¡Royler, escúchame! ¿Sí? ¿Por qué estás enojado con el niño? El niño me dijo que estabas enojado ¿Por qué andas conviviendo más con ese niño que no es tu hijo? La verdad, Pepito es un culerito Pepito es un culerito En cualquier momento te puede traicionar así, mira Y te cambia por otro papá Yo nomás te lo voy a decir así Salte de mi casa Salte de mi casa Salte de mi casa ¡Salte! ¡Salte! ¡Salte, Mariano Huerta! ¡Salte! ¡Royer! Pepito sabe muy bien lo que hizo No voy a decir No voy a decir Pero déjame explicar No No Pepito para Pepito Ey, Pepito, suéltame a la verga, Pepito ¡Estaba cocinando pan! Yo di ese sillón a pa Mariana porque Quiero que él se quede más Más das Y así todos mis apás están juntos ¡Ah! ¿Y tú crees que yo me voy a quedar más días Sabiendo que mi hijo Es un culerito? Yo te daré algo muy importante también Tu mamá, Pepito Tu mamá, Pepito Tú sabes muy bien, Pepito Ya no quiero nada, Pepito Ya no quiero ningún sillón Ya no quiero nada, Pepito Está bien Quédate con Quédate con ese sillón Para tu pinche papá Mariana Quédatelo No quiero nada, Pepito Espérate con eso Te daré algo muy importante No quiero nada, Pepito No quiero nada, Pepito No quiero nada, Pepito Y tú te daré algo muy importante Yo le voy a quedar más